Bola de nieve challenge Está fuera Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Esa es pequeñita pero dura, mira, toma Ya ves, chica, tienes dura La mía es muy grande La mía es pequeñita como la de Pedro Chavales, la mía es muy grande Mierda Seco Seco ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío?